Actividades que vamos a ir habilitando es, primero, levantamos la obligatoriedad del uso de tapabocas al aire libre, circulando y sin personas alrededor, sin contar con aglomerados de personas, continúan recomendándose la obligatoriedad del tapabocas, por supuesto, en todos los espacios cerrados y en todas las actividades donde, aunque estemos circulando y solo, haya mucha gente alrededor, por lo tanto, las aulas, el cine, el teatro, los ámbitos de trabajo, el transporte público, los espectáculos y los eventos masivos y al aire libre cuando estamos reunidos con personas. Se levanta la obligatoriedad del uso de tapabocas al aire libre, en movimiento, circulando sin aglomerados de personas. Escuchábamos a la Ministra de Salud diciendo que a partir de ahora ya no debemos usar barbijo en los espacios al aire libre y siempre y cuando, por supuesto, no haya mucha gente. Estamos en contacto con el doctor Eduardo Agostino, ya que queremos saber cuál es su mirada en relación a este tema. Eduardo, ¿qué opinás? Mirá, en realidad, todos los pautados yo los escuchaba ayer muy temprano y luego al mediodía rectificaron que era todo a partir del primero de octubre, estas liberaciones de alguna manera. Como comunidad, como ciudadano de Pinamar, por el espacio, por las descripciones que siempre hacemos del lugar donde vivimos, creo que es acertada la liberación de alguna manera del uso del barbijo. O sea, que no sea obligatorio el que lo quiera usar que lo utilice, el que no lo quiera utilizar que no lo utilice y obviamente sí tenerlo a mano en el caso de tener que entrar a algún lugar o que vaya a ciertos espacios con gran conglomerado de gente o a reuniones que puedan alternar en espacios libres y espacios cerrados. Bien, ¿por qué ahora sí y antes no? ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, lo que dicen es la curva descendente muy importante que se viene dando en el último mes, mes y medio de la disminución del índice de positividad. Eso lo vemos a nivel país, a nivel provincia y a nivel local. Se fue dando de esa manera. Creo que si es paulatino, devuelta lo mismo con todas las medidas que se fueron tomando. Es muy difícil tomar una medida atrás de un escritorio y no tener en cuenta la cultura, la idiosincrasia, el tiempo. Sí, sí, de cada uno de los lugares. Claro. De cada uno de los lugares. Y lo que entiende, lo que se entiende, yo ayer escuchaba, bueno, lo liberamos todos, se terminó la pandemia y eso, lejos de ser verdad, hay muchos ciudades de Canadá hoy totalmente cerradas, Israel volviendo para atrás independientemente de ser uno de los países, y eso es el país número uno con la cantidad de gente vacunada, las nuevas cepas. Y bueno, probablemente se tome o se dé una medida de las que por ahí se tendrían que haber tomado, que es liberar en un cierto punto y después volver para atrás, volver a liberar y volver para atrás. El tema es que a ver cómo lo toma ahora la comunidad, porque la verdad que estar restringido durante tanto tiempo y a veces sin una razón evidente, hace que hoy si me dan una medida de libertad, la tome como para siempre y en todos lados, y no debe ser así. Teniendo en cuenta la variante Delta, que parece que nos tiene como cercados, ¿no? Países como Brasil, que el 90% de la circulación de COVID es de variante Delta. ¿Qué puede pasar con todas estas aperturas? ¿Es inminente que tengamos otra ola de COVID? Mirá, la apertura para los países limítrofes está dada para el primero de octubre, o sea, tenemos 10 días más. Las restricciones se pueden hacer para países individuales, podemos, o sea, la nación puede tomar la determinación de dejar pasar libremente a gente, no sé, a personas de Chile, de Uruguay, de Bolivia, y no de Brasil, por ejemplo, que la circulación mayor es de la variante Delta. Eso lo puede hacer y tomar esa medida, creo, ¿no?, dentro de ver cómo verdaderamente se va circulando y cómo va avanzando la vacunación a nivel nacional, porque Argentina es un país que tiene gran adherencia a la vacunación, no como otros países y de gran desarrollo. Ni que hablar Pinamar, Pinamar localmente, a nivel de esquemas completos, estamos más del 80%, y eso, y con la cantidad de gente estudiada que tenemos, y con la cantidad de gente en seguimiento y positiva, confirmada que tenemos, habla de esa famosa y tan querida y deseada inmunidad de rebaño. Bueno, ahora hay que ver esta cantidad y variedad de vacunas y la variante Delta tiene alguna repercusión o no sobre la población. El 80% de las personas de Pinamar vacunadas o de las personas inscriptas, y tenemos el número... Las personas inscriptas, claro. Y está bien, pero... Hablamos de 20.000, más de 20.000 personas con dos esquemas, perdón, con el esquema completo. Sí. Contra la variante Delta, las vacunas que se están aplicando en Argentina, ¿son eficientes? ¿Sirven? Sirven. Unas en más, otras en menos, pero a todas han mostrado un grado de eficacia. ¿Cuál es la que más sirve o la que más te protege contra la variante Delta? En este momento no lo sé, la verdad no lo sé. Bien. Pero sé que los diferentes esquemas, porque sabés muy bien que en la Sputnik, en la primera dosis, muchos han recibido AstraZeneca como segunda, y eso les dio más o mayor eficacia que haberle dado a dos. Depende también, obviamente, de las cuestiones inmunitarias personales y de la creación de inmunidad a partir de las vacunas. A nosotros nos pueden dar la misma vacuna y prácticamente ser hermanos y vamos a reaccionar diferente en la fabricación de anticuerpos o de defensa en general. A raíz de estas determinaciones que tomó el gobierno ayer, se empezó a hablar del sistema sanitario y de los médicos, enfermeros y todo el personal de salud, que al verse aliviados se empezaron a tomar vacaciones. ¿Cuál es la situación de nuestros médicos, nuestro personal de salud? Bueno, en Pinamar, la mayoría lo sabe ya que prácticamente durante diciembre y febrero están restringidas las licencias por vacaciones de alguna manera y se empiezan a tomar ahora. Bien. Cuando empiezan los días lindos, después se toman en las vacaciones de invierno. Y están, sí, sí, están de vacaciones. Obviamente que los servicios se van resintiendo. Sabemos que en estos momentos, en otros años, teníamos menor demanda. La demanda del sistema de salud es ahora mucho mayor porque aumentó la población en un porcentaje mucho más alto de lo que venía pasando en los últimos años. Sabemos que la situación económica es cada vez peor y eso hace que las prestaciones que antes abonaba o tenía un diferencial la obra social de la ciudadanía, hoy no la tiene. Entonces se vuelca al hospital o al sistema público y eso hace resentir aún más la oferta, ¿no? La de turnos hacia la ciudadanía y obviamente con todos los protocolos que se siguen teniendo que llevar adelante. ¿Quedó chico el hospital? ¿Es chico para este Pinamar? Para responderle a todos, sí, claro. ¿Y qué hacemos? Nosotros hablamos siempre de que el sistema privado nunca tuvo una presencia en relación a la cantidad de gente que hoy tiene obra social y prepagas. Eso nunca se pudo llevar adelante porque obviamente el Estado siempre tiene que responder y el privado lo ha demostrado muchísimo durante esta pandemia. Hasta las prepagas más caras no pudieron responder y sí tuvo que responder el sistema público. Está bien. ¿No hay ninguna prepaga ni sistema de salud privado que le parezca apetecible a la plaza de Pinamar? No, ni de Pinamar ni de otros lados. Son seguros, son de gente que tiene un margen de ganancia que no le va a decrecer o no quiere que le decrezca, obviamente, porque es privado y por eso tiene un detrimento enorme en la respuesta que le tiene que dar a las personas que hoy están habitando Pinamar. Podés preguntarle a cualquier persona que tiene una buena, muy buena prepaga o muy buena obra social acá en Pinamar y donde se atiende en el caso de que le burja algo y te va a decir en sistema público porque no tiene tu respuesta. ¿En la clínica del bosque se sigue internando a aquellos pacientes que tienen obra social? ¿Siguen trabajando en conjunto? Sí, sí, la clínica del bosque prácticamente llegó para quedarse, así que tenemos una comunicación prácticamente diaria de cualquier evento. No solamente con obra social, sino si hubiera algún problema con gente que no la tuviera y se le puede compensar de alguna u otra manera, se hace. Así que no hubo, por ahora no hubo y de hecho hoy el hospital está con menos de la mitad de la capacidad de internación. Y bueno, ver cómo, de vuelta, cómo evoluciona todo esto. Hoy creo que hay cero pacientes COVID internados. Por último, te consulto, esta apertura, ya se pueden hacer fiestas, boliches, bueno, absolutamente todo, que desde lo comercial es buenísimo porque lo necesitamos para esta próxima temporada. Por el otro lado te consulto, si esto les preocupa a las autoridades sanitarias temiendo un rebrote más allá de la variante. Bueno, va a suceder, todo esto creo de vuelta hasta a partir del 1 de octubre, va a suceder. No sé si preocupa tanto lo que es a nivel de la pandemia. La mayor consulta que tenemos hoy y ahora no es por COVID y la circulación de gente, el movimiento y demás hace que aparezcan en mayor frecuencia las patologías más frecuentes. Los infartos, los accidentes oculares, los accidentes de tránsito y todo eso sí vemos que está en aumento. Bien. Eduardo, muchísimas gracias por este contacto. Por favor, vilo cuando quieras. Un saludo. Hasta luego. El doctor Eduardo D'Agostino, secretario de Salud de la Municipalidad de Pinamar, hablando de esto que se anunció en el día de ayer, a partir de ahora no es obligatorio usar barbijo en los espacios públicos, siempre y cuando, por supuesto, no haya amontonamiento de gente. Pero esto de la liberación de los aforos, de que se puedan abrir los boliches, que se puedan abrir los salones de baile, los boliches se va a exigir que todos los que se hagan presente estén con el certificado de vacunación completo y que la última dosis se la hayan dado hace más de 15 días. Bueno, vamos a hablar con la gente del sector para saber cómo van a hacer este control y si realmente se puede llevar a cabo. ¡Gracias!